muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro ejercicio de the game que parece que ha cambiado un poco la dinámica viendo que iban supuestamente a cortar el rollo de los platinos fáciles y vamos a ver archer dream como veis abajo pone importar ps4 pues estamos con un jueguecito que está en play 4 y en play 5 con una única compra es creo que creo que es cross by si no me confundo vale pero la versión de play 4 cuando la terminéis que os aconsejo que la terminéis primero luego lo único que tenéis que hacer porque tenemos el platino pop-up en playstation 5 e importar los datos de playstation 4 y automáticamente vamos a tener el segundo platino os explico este platino este platino es muy fácil lo único que vamos a tener que hacer es completar vamos a ver si puedo no puedo navegar aquí lo único que tenemos que hacer es completar todos los niveles que son 30 niveles os lo voy a poner tenemos que completar 30 niveles lo que pasa que ahora mismo yo tengo el prestigio marcado y no lo vais a poder ver vamos a tener que completar la mayoría de trofeos nos van a salir el platino tiene 20 minutos vale y vamos a poder conseguir los dos y lo único que tenemos que completar es 30 niveles vale vamos a tener que llegar vamos a tener que completar las tres zonas y una vez que completemos las tres zonas y lleguemos al nivel 10 le tenemos que dar el triángulo para que para que nos vaya para que nos vaya a subir al prestigio 1 vale y no tiene mayor dificultad esto se trata de ir apuntando la mayoría de trofeos misceláneos os irán saliendo vale porque os lo voy a enseñar todos y no tiene mayor dificultad es súper súper fácil y lo único que tiene que hacer es dar 10 veces dar 10 veces los puntos de 10 a los 20 veces los puntos de 20 dar 30 veces los puntos de 30 40 luego de 40 y 50 los de 50 falla un primer tiro fallo todas las flechas que en cualquier mapa que tenga un único tiro vais a poder hacerlo falla y todas las flechas y hasta esto tenemos que hacer cada vez que demos tres veces perdón cada vez queremos una vez en el centro cuando sea cuando sea en flechas en movimiento vale cuando sea en diarias en movimiento cada vez queremos en el centro de 50 nos van a dar una una flecha extra vale vamos a tener que conseguir conseguir 6 vamos a tener que conseguir más de 220 puntos más de 500 más de 600 más de 800 más de 1000 esto es muy muy fácil vamos a tener que tirar 150 flechas y la vamos a conseguir sí o sí y vamos a tener que conseguir un total de 5555 que probablemente también lo vamos a llegar a conseguir vale conseguir un nivel con tres estrellas que también lo vamos a conseguir fácil conseguir 15 estrellas y esto lo vas a conseguir súper fácil súper fácil vale son las mayores son misceláneos y no vais a tener mayor problema una vez que hayáis completado una vez que hayáis completado todos los niveles una vez que hayáis completado todos los niveles y ya estéis en el nivel 10 lo único que tenéis que hacer es darle al triángulo y os saltará automáticamente al prestigio 1 y en el prestigio 1 ya saltará el nivel el trofeo de prestigio vale y ahora os vais a la versión de play 5 le dais en portal de play 4 y automáticamente tenéis en el pop-up de archer dream de playstation 5 así que nada un platino fácil de 20 minutos aproximadamente y lo dicho si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y